La menopausia es una edad crucial para la mujer en la que experimenta una serie de cambios físicos, mentales e incluso emocionales. Afortunadamente, las mujeres cada vez tienen más información sobre esta etapa de su vida y lo que supone para su salud y más recursos también para combatir y controlar esas alteraciones en su aspecto físico y en su salud, que por otra parte son normales y muchas inevitables. Una de esas alteraciones, que además es de las que más preocupan a las mujeres, es el aumento de peso. Y de ese aspecto concreto de la menopausia vamos a hablar con Rubén Bravo, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Rubén, bienvenido a Radiografía Exterior. Muy buenos días y gracias por la invitación. En España hay más de dos millones de mujeres en edad entre 45 y 50 años. De estas, más de un millón y medio, es decir, tres de cada cuatro, tienen riesgo de aumentar su peso entre 5 y 10 kilos, que traducido a la ropa, que es donde solemos vernos el peso si adelgazamos o si engordamos, significa que pueden aumentar hasta dos tallas. Rubén, ¿por qué se produce este aumento de peso en esta etapa crucial de la vida de la mujer? Bueno, digamos que hay un cambio hormonal importante o comienza ese cambio hormonal, ¿no? La mujer pasa de, bueno, pues de, digamos, en una etapa de donde ella va a poder tener hijos a una etapa donde, bueno, pues ya por el paso del tiempo la edad fértil empieza a desaparecer, ¿no? Esto tiene un cambio hormonal importante que se traduce en dos o tres años donde van descendiendo determinadas hormonas que hasta el momento han protegido mucho a la mujer y traducido a cambios físicos, digamos que la masa muscular empieza a disminuir, el adipocito graso o los niveles de grasa empiezan a aumentar y también hay una migración de la grasa del tronco inferior hacia la zona del vientre o hacia la zona del abdomen, ¿no? Aparte de esto también hay cambios emocionales, hay más tendencia a la ansiedad, a la depresión, a tener cambios de vitalidad fuertes, a tener problemas de sueño, a sentirse cansada por el día, ¿no? Entonces, al final, claro, esto para en tan poco tiempo es un gran trauma que nosotros a diario vemos e intentamos solucionar en consulta, ¿no? A lo largo de los años la figura de la mujer va cambiando y eso la verdad es que lo vemos todas cuando nos miramos en el espejo, pero es verdad que a partir de cierta edad quizás lo primero que vamos viendo en esa imagen que nos devuelve el espejo es que la cintura va desapareciendo y que la figura se va redondeando más, ¿no? ¿Por qué se acumulan precisamente los kilos en esta zona del cuerpo, en esta etapa? Bueno, hay un grupo de hormonas, la progesterona, el cortisol, el estradiol, que de alguna manera mantienen la grasa acumulada en otras zonas que son menos, que aumentan, digamos, o tienen un nivel de riesgo mucho más lento, ¿no? Los hombres a partir de los 35 años empezamos a ganar como medio kilo cada año y ese medio kilo se empieza a acumular en la zona del abdomen, pero en las mujeres todo este cambio que nosotros vamos poquito a poco asumiendo en ellas ocurre en dos o tres años, ¿no? Estas hormonas, al empezar a decrecer su secreción, entre otras cosas, ocurre esa migración, como igual ocurre, por ejemplo, en un embarazo, que también vemos que las grasas, digamos, se mueven en determinadas zonas o crecen más en unas zonas que otras, ¿no? También ocurre, por ejemplo, cuando terminamos en nuestra época, la época de desarrollo, en las mujeres más o menos entre los 18 y 19 años y en los hombres, pues también suele terminar en los 20. Hay cambios físicos importantes que están marcados principalmente por las órdenes que van dando estas hormonas o, en el caso de la menopausia, el que ya no reciban estas órdenes, ¿no? ¿Y realmente podemos considerar estos kilos como kilos de más o es que nuestro cuerpo necesita esa aportación extra? En la gran mayoría de los casos son kilos de más. Además, son kilos que suelen coger a las mujeres, como bien nos indican las estadísticas, digamos, un poco de sorpresa, ¿no? Porque realmente las mujeres no cambian sus hábitos en dos o tres años. Ellas siguen comiendo lo mismo, siguen haciendo su actividad física o no la hacen, pero ven que en dos o tres años, de repente, pues bueno, van sumiendo un kilo, dos kilos, tres kilos, y nos subimos pues entre esos cinco y diez kilos en cuestión de esta temporada de tiempo tan pequeña. Al final la mujer tiene que redoblar sus esfuerzos y acudir a un especialista que le indique cómo maximizar sus esfuerzos y en muchos casos no queda otra que coger y empezar, o si no, también mejorar, pues también la actividad física, sobre todo para luchar contra esa pérdida de masa muscular que a largo plazo pues nos puede dar problemas de reuma o problemas de articulares, artrosis y demás, ¿no? Sí, porque ¿cuáles serían esas consecuencias más importantes para la salud de estos kilos de más? Lo primero de todo, la pérdida de densidad ósea que nos lleva a una osteopenia, a una osteoporosis, y que puede producir, si no la mantenemos bien controlada, roturas de huesos con mucha facilidad, ¿no? Esto con un escáner al año, donde podemos ir viendo que esa densidad no va variando, porque hemos aumentado nuestro calcio, más o menos lo indicado es en un 50%, lo podemos tener perfectamente controlado. El aumento de la grasa visceral está relacionado directamente con hígado graso, con aumento del colesterol, con aumento de la tensión arterial y también con el aumento de padecer, digamos, la diabetes tipo 2, que se produce o bien por edad o bien por esta grasa visceral, ¿no? También la debilidad muscular puede aparecer y, bueno, sí que es verdad que si hacemos bien las cosas y seguimos indicaciones apropiadas, todo esto puede frenarse mucho o incluso paralizarse. Esto, el entrar en los 45 años o 50 años a una mujer no le debe significar envejecer a toda velocidad, pero sí le tiene que marcar el, a partir de ahora, tengo que realizar algunos pequeños cambios en mi vida, ¿no? En mi forma de alimentarme y en mi forma de, digamos, en mi actividad física. ¿Repercute este aumento de peso en la salud emocional de la mujer? Vosotros veis en la consulta que las mujeres van preocupadas emocionalmente, ¿no? De alguna forma por estos kilos que están cogiendo y que no saben por qué, no están haciendo nada distinto. Por supuesto que vienen muy preocupadas, suelen venir ya cuando han intentado por su cuenta intentar solucionarlo, pues haciendo dietas que ven en una revista o que se bajan en internet, la mayoría de estas dietas no son equilibradas y entonces al final pues vienen desesperadas porque ven cómo suben los kilos, ven que no consiguen bajarlos y empiezan a sumarse también los sofocos, empieza a sumarse esa falta de vitalidad y vienen preocupadas y vienen muy desorientadas y realmente no saben qué está pasando, ¿no? Estamos hablando de la edad, 45-50 años, que en realidad no es la etapa central de la menopausia, ¿no? Digamos que podría ser como un indicio este aumento de peso para la mujer que se acerca a esa otra etapa. El problema principal está en la perimenopausia. La perimenopausia es todo lo que rodea a esa menopausia. Cuando una mujer ya entra en menopausia, que los ginecólogos suelen marcarlo con un año sin ningún tipo de menstruación, a partir de ahí una mujer ya se puede considerar oficialmente mujer que está en menopausia, pero el problema no viene, digamos, en el momento de la menopausia, sino viene en esas subidas y bajadas de hormonas, en esos cambios que el cuerpo, por intentar regularse, digamos que a veces hace esfuerzos, pero luego la naturaleza, digamos, que decrece esos esfuerzos y al final son esas subidas y bajadas de hormonas las que provocan este desequilibrio. Una vez una mujer ya entra en menopausia, digamos que ya hay una meseta hormonal, una meseta endocrina y sus comportamientos se acaban regulando y si ha cogido 10 kilos, pues esos 10 kilos estará ahí a no ser que haga un esfuerzo extra por quitárselos. Pero ya no nota, por ejemplo, que de un día para otro pesa dos kilos más porque tiene una fuerte retención de líquidos o los sofocos, por ejemplo, también acaban desapareciendo en el momento ya de estar durante unos años dentro de la menopausia y sobre todo en esas subidas y bajadas iniciales de esos primeros años, esas subidas y bajadas iniciales de hormonas donde viene este desequilibrio y este descontrol, ¿no? Y ahí es donde tenemos que intentar controlarlo en esos años. Y ahí es donde tenemos que, porque es el momento agudo del problema, es donde tenemos que aprender esos nuevos hábitos o qué pequeños cambios tenemos que realizar para que cuando entremos ya en una menopausia estable, digamos que tengamos ya inculcados esos cambios y los llevemos, estén incluidos dentro de nuestra vida diaria como anteriormente teníamos otros, ¿no? Pues vamos a ver, Rubén, cómo podemos combatir o minimizar esos cambios con la alimentación. ¿Hay que comer mejor o hay que comer menos en esta etapa? Hay que comer mejor, hay que comer mejor y a no ser que seamos grandes fragones, que en mujeres no solemos encontrar personas que suelan comer grandes cantidades, salvo en casos de obesidad o alta obesidad. El problema muchas veces de las mujeres es que por intentar mantenerse su peso comen mal, comen poco y comen mal, ¿no? Al final el desayunar poquito, el hacer una media mañana o no hacerla o pasar con un café, el comer un sándwich y una Coca-Cola, al final crea ansiedad en la tarde-noche y cuando llegan a casa, pues claro, llegan con mucha hambre y con mucha ansiedad y el cuerpo les pide, digamos, un premio porque han estado esforzándose durante todo el día, ¿no? Y ahí es donde no se suele comer bien, ¿no? Entonces al final es ordenar las comidas y que la gran mayoría de las comidas que hagamos sean comidas altas en frutas, altas en verduras, que no desechemos el aceite de oliva. Hay pequeñas claves que nos van a ayudar a que esto no sea un trauma y a mantenerlo perfectamente a raya, ¿no? Pues vamos a ver si podemos dar esas pequeñas o algunas de esas pequeñas claves. ¿Hay algún alimento que habría que introducir en esta época o al contrario, que tendríamos que retirar? Es importante tener muy en cuenta el tema del calcio. No solo vamos a encontrar calcio en la leche, sino que también lo tenemos en, bueno, pues por ejemplo en las sardinas o en el quecho manchego o en las acelgas. En muchas verduras, sobre todo de color verde, vamos a encontrar ese calcio y ese aporte de vitamina D que van a necesitar nuestros huesos y además este aumento tiene que ser en un 50% superior a los diferentes momentos anteriores de la etapa, ¿no?, de una mujer. También es importante el no excedernos en el consumo de azúcares. Tampoco a veces en las frutas. Muchas veces pensamos en las frutas como un alimento que podemos comer todo lo que queramos a lo largo del día y en estos casos, por los niveles de fructosa, deberíamos intentar que sean unas dos piezas de fruta al día, ¿no? También cuando pensemos en hidratos de carbono, en cereales, tenemos que acudir a la parte, digamos, o a su presentación integral, el que sean completos. ¿Por qué integral? No es porque engorden menos, sino porque los integrales, digamos, que se asimilan en el cuerpo de una forma más lenta y proporcionan energía más sostenible. Esa energía más sostenible tiene menos capacidad de que se convierta en grasa y tiene más probabilidad de que nuestro cuerpo lo utilice para funcionar a lo largo del día, ¿no? Nosotros siempre indicamos también ordenar los alimentos dentro del día siguiendo el biorritmo del cuerpo. Por la mañana nuestro cuerpo necesita más energía a partir de las seis de la mañana, con lo cual es el mejor momento para añadir estos hidratos de carbono, ya sea en forma de cereales, en forma de una rebanada de pan de centeno, etcétera, ¿no? Y luego es en la tarde-noche donde tenemos que ir a alimentos más estructurales, como es el pescado, que tiene buenas proteínas y unas buenas grasas, ¿no? Y el consumo también, por supuesto, de verduras. En este caso hay verduras muy buenas que nos van a ayudar a ir paliando, por ejemplo, los sofocos o nos van a proporcionar unas vitaminas extra, como la calabaza, la coliflor, ajos, cebollas y determinadas hortalizas. Lo que sí tenemos que reducir, y ni mucho menos eliminar, es el consumo de arroces, de pastas, de patatas, que aportan mucha energía y que en muchos casos en mujeres que entran en menopausia es donde tienen que estar un poquito alerta. Lo mismo también que grasas que no son tan beneficiosas para la salud, como la bollería o el exceso de galletas, que podemos tomar de forma puntual, no hay que prohibir nada, pero no a lo mejor tan a menudo como anteriormente, ¿no? Hemos hablado también del pescado y en cuanto a la carne. Las carnes normalmente se suelen desechar rápidamente de dietas, ni mucho menos. Sí que es verdad que tenemos que basarnos más en carnes blancas, como el pollo o el pavo, pero nosotros recomendamos que al menos dos veces a la semana se tomen carnes rojas, ¿no? Como por ejemplo la ternera. La carne roja aporta muchísimo hierro y también aporta la vitamina B12, que es de los pocos alimentos que podemos encontrar unos grandes niveles de esta vitamina, ¿no? Entonces, ni mucho menos hay que desechar las carnes rojas o el cerdo también o el cordero, sino simplemente incluirlas dos veces a la semana. ¿Y el pescado? ¿Pescado blanco y el pescado azul? Al menos tres, cuatro veces a la semana, el tomar pescados, hacer posible pequeños pescados azules, como por ejemplo la sardina, nos ayudarán a mantener esos niveles de omega 3 altos y a aportar ese calcio y esas proteínas que necesitamos para, digamos, alimentar de alguna manera esa masa muscular que nuestro cuerpo, si no estimulamos, va decreciendo, ¿no? El calcio, ya lo has comentado, es uno de los alimentos más importantes en esta etapa de la vida. Has comentado que habría que aumentar en un 50% el consumo de calcio habitual. Eso traducido en la práctica, ¿qué es? ¿Dos vasos de leche, un vaso de leche? ¿Cómo lo medimos? Lo podemos tomar en formas de leche, tomando más o menos dos raciones de lácteos al día y también, dentro de las verduras que tomemos, el priorizar aquellas que tengan niveles de calcio más altos, como por ejemplo son espinacas, como es el brócoli, como son las coles. Es decir, en vez de, digamos, que la mitad de las verduras que tomemos a lo largo de la semana, deberíamos escoger de esta lista de verduras que tienen los niveles de calcio y vitamina D más altos. Es importante también la vitamina D, pues la vitamina D ayuda a que este calcio se absorba y se aposente correctamente en nuestros huesos, ¿no? Entonces es simplemente eso. Dos lácteos al día, si son raciones pequeñas como un yogur, hasta tres lácteos al día. Intentar no movernos en los lácteos muy desnatados. Y si son desnatados, que cojamos aquellos lácteos que están enriquecidos con calcio. Ahora los hay en versiones fuerte, donde con un lácteo al día más uno de estos suplementos lo vamos a conseguir controlar bastante bien y mantener a raya. De todas formas, no perdamos de vista el hacernos estudios anuales, tanto dentro de la densidad ósea como también de mama. Nuestro país dentro del mundo se encuentra dentro de los países con menos casos de cáncer de mama, no porque comamos mejor, sino porque tenemos un control muy exhaustivo y realizamos exámenes con unos periodos de tiempo más cortos que en otros países europeos. ¿Y en cuanto a las bebidas, debemos incrementar la cantidad de agua que ingerimos? El litro y medio y dos litros están indicados y si realizamos actividad física, ese día aumentarlo a los dos litros y medio. El agua es un transporte dentro de nuestro cuerpo, va a facilitar que tengamos mejor la piel, que movilicemos más la grasa hacia las células como fuente de energía y también que nuestros órganos, como los riñones, estén más limpios y estén funcionando de forma saludable. Muchas veces en el día a día no encontramos esos momentos de beber agua, pero ahora en esta época es especialmente importante tenerlo en cuenta y consumir al menos esos dos litros de agua. ¿Y en cuanto a las bebidas alcohólicas, hay alguna recomendada especialmente? Recomendada, pues mira, yo soy creador de la dieta del vino y del jamón, que es muy saludable, en esta época de la mujer también es muy saludable en estos momentos, y el vino tinto es un gran antioxidante, previene contra muchísimos cáncer y ayuda muchísimo también a dormir y a recuperar. Tiene el resveratrol, que es un producto que hace que nuestro cuerpo envejezca muchísimo más despacio, también es un gran controlador del colesterol, aumenta el colesterol bueno y disminuye el colesterol malo, regula la tensión arterial, todo esto en una copa de vino que podemos perfectamente incluir en la noche, que nos va a ayudar a dormir un poquito mejor y también que si llegamos a casa con un poquito de ansiedad nos va también a controlar el que comamos un poco más despacio y degustemos la cena que nos hayamos preparado. La verdad es que de los beneficios del vino, bueno, ya llevamos años hablando de ellos, también del jamón serrano, pero tú has mezclado estos dos alimentos y los has hecho de alguna forma, forman parte de la base de una dieta para adelgazar, y eso ya sí que nos llama la atención. ¿Cómo es posible? Entre 4 y 6 kilos. Se pueden perder o al menos los, vamos, el diseño está hecho para 4 y 6 kilos, para los que no hacen actividad física o mujeres que tienen un consumo metabólico más pequeño, son 4 kilos, y para hombres que hacen actividad física hasta 6 kilos. Es una dieta mediterránea, es una dieta que todos los días incluye entre una y dos copas de vino tinto, que incluye todos los días el jamón ibérico, y que igual, aparte de estos alimentos, por supuesto, pues tenemos legumbres, tenemos recetas de platos ricos donde combinamos verduras, donde combinamos proteínas, y nos vamos, la verdad que muchos pacientes se sorprenden que como, por ejemplo, tomando en la hora de la comida una berenjena rellena de carne picada gratinada al horno, haciendo cenas de picoteo, pues por ejemplo, con la con con pimentón y un poquito de jamón y una copita de vino tinto, unas natillas de chocolate sin azúcares añadidos, o una onza de chocolate, como con esto se puede perder peso, y no solo perder peso, sino además, pues después de terminar la dieta, hacernos una analítica y ver como nuestros valores de colesterol, ácido úrico y demás, han mejorado considerablemente, ¿no? Es curioso, porque además introduces en esta dieta alimentos que en teoría deberían estar prohibidos, si queremos adelgazar, como puede ser el chocolate, ¿no?, los dulces. El chocolate en su forma 70% hacia arriba, en su forma un poco más, digamos, con menos añadidos en azúcares y leche, es un alimento que desde la antigüedad se llevó utilizando como un alimento que aparte de proporcionar una buena energía, también es un gran regulador de la ansiedad y el estrés, todo lo habremos notado, que nos tomamos un poquito de chocolate y de repente estamos como más contentos y más calmados, entonces yo en este caso utilizo el chocolate tanto en merienda como en cena directamente para controlar los niveles de ansiedad y los niveles de depresión que ahora en la sociedad en la que vivimos están a la orden del día. Tomar un poquito de chocolate al día es beneficioso, el problema lo tenemos cuando lo negamos dentro de una dieta y de repente pues nos tomamos una tableta entera o nos compramos un paquete de bollería y nos lo comemos entero, ¿no? Ahí en esta forma ni lo disfrutamos y lo hacemos con un ataque de ansiedad, ¿no? Todos los días un poquito de chocolate, una o dos onzas distribuidas en merienda y cena van a ayudar muchísimo a que tengamos menos apetito y a que los niveles de ansiedad y depresión estén más regulados. Bueno, desde luego para controlar el peso lo importante es controlar las calorías que ingerimos y también las que consumimos y aquí es donde entra también en juego el ejercicio. ¿Debemos aumentar el ejercicio durante esta etapa de la menopausia? Tenemos que, a mí no me gusta llamarlo ejercicio sino actividad física, pues por ejemplo los que viven en la ciudad, bajarse una parada antes del metro o en vez de coger las escaleras mecánicas subir los escalores, eso ya es una actividad física. Hay muchas veces que las personas no tienen tiempo, pero por supuesto tenemos que buscar una actividad física que se adapte también tanto a nuestro estilo de vida como a nuestras capacidades. No es lo mismo una persona que ya está acostumbrada a realizar ejercicio que una persona que como empieza con estos problemas nosotros le indicamos que empiece, que comience una actividad física que de hace muchísimos años no realizaba. En estos casos, al igual que en las indicaciones nutricionales, recomendamos que se acude a un especialista, a un preparador físico, que durante el primer mes nos vaya marcando las pautas progresivas de cómo poder estirar bien, de qué ejercicios tengo que realizar, porque si no rápidamente encontraremos las lesiones y el desánimo. En estos casos los estudios también nos indican que en realizar un ejercicio, una actividad física colectiva, donde haya música, que sea divertida, a lo largo del tiempo se suele mantener más y se suele inculcar dentro de un hábito que aquella que asumamos como una obligación, algo que nos cuesta en exceso. El incluir, por ejemplo, a alguien de la familia, alguna vecina, alguna amiga que se sume a nuestro nuevo hábito de realizar actividad física, las clases de zumba, de baile, de aerobox, por ejemplo, son muy divertidas y realizándolas dos o tres veces a la semana ya vamos a encontrar rápidamente esos beneficios. Pues Rubén, no sé si se nos ha quedado alguna recomendación más en el tintero. Principalmente la recomendación final es no intentar solucionarlo por nuestra cuenta, sino acudir, en este caso, fíjate, durante un mes a un par de especialistas, uno que nos indique las claves de nuestros nuevos hábitos en la alimentación, qué frutas, qué verduras debemos escoger mejor y otro que nos indique cómo realizar una actividad física que pueda mantener en el tiempo y que no, y que en ningún momento me pueda ocasionar alguna lesión. Ese es el macro consejo que se puede dar. Pues con esa recomendación nos quedamos, Rubén Bravo, experto en nutrición, portavo del Instituto Médico Europeo para la Obesidad. Muchísimas gracias por estos consejos que nos has dado para ayudar a las mujeres a afrontar esa difícil etapa de la menopausia y, en este caso, con la ayuda de una alimentación saludable. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias a vosotros.